Másmóvil presenta a Alejandro Cetina, del The Oxford School, finalista del concurso nacional de oratoria 2021. Me encanta hablar varios idiomas, una habilidad que me ayuda a desenvolverme en un mundo globalizado, porque sé que será útil para afrontar los retos de mi vida profesional y así obtener grandes logros. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del concurso nacional de oratoria a las 6 de la tarde por CERTV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.